Estamos aquí en Isla Vapor, Estado Apure, compañero comandante de la región estratégica de defensa integral Los Llanos, una gran región estratégica en Los Llanos, comandante de la zona operativa de defensa integral Apure, también está aquí, comandante de la Armada, comandante de Alexandrelo, sin maravilla En el marco del ejercicio y Fudo Bolivariano 2-2020, una fase nueva, una fase de ejercicio en la cual nosotros vamos a hacer actividades aleatorias durante todo el año, esto nos va a permitir también alcanzar logro operacional Y darle apoyo a nuestros combatientes, darle apoyo y felicitaciones por su garra, por su desprendimiento como infante de Marina Bolivariano, como integrante de la Fuerza Armada Bolivariana, junto a nuestro ejército, junto a nuestra aviación, junto a nuestra Guardia Nacional y la milicia, defendiendo el territorio, Mientras ustedes allá, los ciudadanos están, ciudadanos venezolanos, todos, estamos allá, en distintas partes del país, nuestros muchachos y muchachas están aquí defendiendo la patria, haciendo presencia cada día Y así seguiremos Y también la capacidad de apoyo que tiene la Fuerza Armada Bolivariana, con sus aviones K-8, los Furia, con sus aviones Tucano, Escorpiones, con sus helicópteros Cóndor, Mi-35 de combate Para el bombardeo estratégico y responder a cualquier agresión dentro de nuestro país, o donde sean las características proporcionales de una eventual amenaza contra Venezuela De manera pues que, desde el punto de vista de la capacidad defensiva de nuestros puestos, hemos elevado nuestras potencialidades y vamos a seguir elevando Identificando las dificultades para salir adelante y mejorar en todo lo que nosotros vamos a mejorar y vamos a seguir mejorando En plena maniobra del escudo bolivariano, ejercicio de defensas, defensa de puestos fronterizos y reforzamiento, en este momento nuestros Tucanos, Escorpiones Para recordar, vamos a defender la patria, siempre, para eso que estamos aquí Y con la presencia de nuestro Comandante Supremo, a 7 años de su siembra, Chávez vive La patria sigue, carajo Leales siempre Traidores nunca Venceremos, gracias hermanos y hermanas